¿Cómo dejar de soñar? Solo quiero respirarte más ¿Cómo dejar de soñar? Cuando la luna abrigaba ¿Cómo dejar de soñar? Si el que no sueña no es nada Si eres el fuego, si eres el agua Que no puedo dejar de tomar Si eres el fuego, si eres el aire Solo quiero respirarte más Si eres tú mi niña preciosa Lo más bonito para mí Eres tú mi reina Perdona que te diga así Mi niña Pero así como respiro Te necesito Que me siento algo viejo sin saber Si en el futuro vas a ser mi mujer Es que no puedo dejarte de querer Si tú conmigo siempre la pasas bien Lo quiero contigo Contigo, contigo Y si tú lo quieres Y Dios permite Junto hasta viejitos Te quiero así Yo sé que esto no se te olvida mami Johnny Torres Lo más bonito para mí Eres tú mi reina Recuerda que te hice mía Una noche en ese hotel Eres tú mi niña preciosa Lo más bonito para mí Eres tú mi reina Gracias a Dios me enamoré Julissa Gómez La dueña de mis amores Mi niña Esa eres tú mi niña preciosa La que siempre me das tu querer Mi niña Esa eres tú mi niña preciosa Recuerda esa primera vez Mi niña Esa eres tú mi niña preciosa Ay no contigo me quiero quedar Mi niña Esa eres tú mi niña preciosa Quiero estar contigo hasta el final Ay Dios mío Un amor como el cuento de hadas Yo sé que no se olvida El príncipe